Hola, buenas noches. Me estoy conectando a raíz de que esta mañana yo hice un live y les decía a todos mis seguidores que tenía un fuerte dolor de cabeza hace unos días. Yo me tomé dos pastillas, me acosté un poquito, pude reposar un poquito y me fui para el estadio y hice el prejuego. Pues a raíz de que yo había dicho más temprano que tenía dolor de cabeza en las redes sociales, pues mucha gente se ha preocupado por mí porque no me vieron en el posuego. Me han dicho que estoy bien de salud. Muchos de los colegas nos han llamado preguntándome que si estoy bien, que sí, que qué pasó conmigo, que no me vieron en el posuego. Señores, tranquilos, yo sigo trabajando con Aguilas y Baeñas, no me pasó nada, estoy en salud. Ya me había notificado la producción realmente que en el día de hoy después del juego iban a estar conduciendo el posuego Rolando Fermín, hijo, y Rolín Fermín, padre. Iban a estar ahí hasta que no ha pasado nada, yo estoy bien de salud, yo sigo trabajando con Aguilas. La verdad es que estoy muy sorprendida con todas las muestras de cariño por todas las redes sociales, preguntándome que por qué no estaba en el posuego. Eso fue lo que pasó gracias a los colegas que han llamado y se han preocupado por mí. Besitos, nos vemos en el próximo partido aquí en Santiago. ¡Gracias!